Para la libertad Para la libertad Siento más corazones Que arenas en mi pecho Dan espuma a mis venas Y entro en los hospitales Y entro en los algodones Como en las azucenas Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura mirada Un pequeño discurso de bienvenida Y hará que nuevos brazos y nuevas pies Bienvenido al paseo Del estrictor en Farenfun La casa meva es casa vostra Si es que las casas son de Ardu Ya sabéis que estoy parafraseando a Yomusica Antes contestaremos un pan ocho Bueno yo tengo que decir que soy solar de apellido Uno de mis ancestros hizo De los catalanes Vino con Felipe No, no, vino a trabajar a las minas A finales de 19 Que es donde vamos a ir Pero he obligado el parar aquí Y ya veis lo que es El monumento que se le hace En este caso a los caídos Porque ahora veréis una placa Que hay aquí detrás Donde están los nombres No están todos Ya lo hemos advertido Pero no hacen caso Entonces faltan algunos Mazarrón fue Bueno ya sabéis Que fue un pueblo minero Finales del 19 Principios del 20 Aquí se concentra mucha gente Que como el caso que he dicho Que traen ideas de otros sitios Es gente muy combativa Y cuando la guerra civil Son muchos Los que están involucrados En la contienda Entonces 44 son los mazarroneros Corrigenes vacas Sí 44 que acabaron En campos de concentración nazas De los 44 Sobrevivieron 11 Y la mayoría Fueron a parar a Mauthausen Que fue el campo Que llamaron de los españoles Que en realidad Fueron los que inauguraron El campo Sí Empezaron construyendo Incluso Terminando de construir Ese campo En agosto El 6 de agosto Llegaron los primeros En el 40 Nuestro porcentaje Bueno De fallecidos En campos de concentración Es superior a la media A la media Tanto en campos nazis Como en el de Mauthausen Si os dais cuenta Solo el 25% Sobrevivió De estos mazarroneros 18 Cuando comenzó la guerra Todavía vivían en Mazarrón El resto Había 3 Que vivían en Francia 2 de ellos Ya habían adquirido La nacionalidad francesa Pero los otros 24 Vivían en Cataluña Habían emigrado A distintos puntos Sobre todo De la provincia De Barcelona Y partieron De allí a la guerra Y después Con la retirada A Francia Y de los campos De acogida A los campos De concentración La mayoría Eran De compañías De trabajadores Extranjeros Y solo uno Del ejército Francés Eh Bueno Os iba a decir Que no sé Si todos Sois De Gramanet Del Besot Sí De Santa Coloma Y Y hay Todos O sea Uno murió Y otro no Que viven en Santa Coloma Cuando la guerra Fivió Y aquí está Su nombre Como están Son los fallecidos Aunque falte algún No se toma No hay vídeo No No hay vídeo El otro es Juan Cruz Juan Cruz Hernández No está aquí Porque está solo Sí Sí El líder de los matabanos Y los cojos nazis De la Moncella Roch Sí Sí No 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 Contacté con un familiar De Patricia Navarra Que vive Bueno Pues Sí Vamos a seguir El motivo de la visita de Mazarrón Pues Más que nada Contactar con el pueblo Donde Nació Y vivieron Julia Romera Hasta los Hasta los dos años Y el alcalde José José Berruezo Silvente Que fue alcalde de Santa Coloma El último alcalde republicano de Santa Coloma De Julia Romera Ya me imagino que conocéis algo Julia Una joven Que quedó huérfana Nació en el 16 Aquí en Mazarrón En el 18 Murieron sus padres Y sus abuelos La llevaron a Santa Coloma Y allí se crió Se hizo una Una catalana más Así que Allí fue Cuando la guerra civil Ella se hizo responsable De la juventud libertaria Que habían Todos los jóvenes Habían ido al frente Y bueno Atendió a las casas del pueblo Y eso Mientras Duró la contienda En el 39 Junto con un grupo de jóvenes Constituyen la UJA Unión de Juventud Antifascista Y fue la primera organización Antifascista Que hubo en España Se puede decir Porque todavía estaba El frente de Madrid Todavía estaban luchando en Madrid Que ya los nacionales Habían tomado Los fascistas Habían tomado Cataluña Y Julia Julia junto con ese grupo Le hicieron frente A todo un ejército Ellos sin medios Que ellos lo que hacían Es hacer propaganda En contra del régimen Totalitario Vamos a visitar ahora El pequeño homenaje Que hay aquí Eso es Nos consta Porque ya lo hemos visto En otras ocasiones Algunos que hemos visitado Mazarrón Que nuestro amigo Jesús Solá Hizo un mural Justo al lado del ayuntamiento Donde hacía un homenaje A Julia Romera Coincidiendo con el centenario De su nacimiento Muchas gracias San Rojo San Rojo Tan espuma Tan espuma Estalada Retoñarán aladas Retoñarán aladas De sabias y no toño Reliquias de mi cuerpo Que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol Alado que retoño Aún tengo la vida Y para la libertad Y para la libertad Sangro lucho perdido Para la libertad Mis ojos y mis manos Como un árbol carnal Generoso y cautivo Doy a los cirujanos Porque donde unas cuencas vacías Amanezcan Ella pondrá dos piedras De futura mirada Y hará que nuevos brazos Y nuevas piernas Crezcan en la Careneta alada Retoñarán aladas De sabias y no toño Reliquias de mi cuerpo Que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol Alado que retoño Aún tengo la vida Aún tengo la vida Aún tengo la vida Aún tengo la vida Para que diga Mira eso Esto resbala un poquito ¿Eh? Vamos a ver ¿Cómo es? 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 Vamos al ayuntamiento Vamos para allá Ahora ¿Cómo es? ¿Cómo es? Nos dejamos bajando de la mira Y ya vamos al ayuntamiento Y nos vemos allí en el ayuntamiento Y ahora hablamos ¿Vale? ¿Vale? La muchacha Venga, corremos ¿Qué es lo único Ha hecho Ha hecho Malifelante ¿Qué? Ha hecho Un tronco Yo también Lo he dicho Hablante No, porque yo No, porque yo No, porque yo No, porque yo Cuando nos vamos a ver Cuando nos vamos a ver Si no hay Pero está Venga No, se ponía Y se hubiera Mira No, se ponía 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 ¡Vamos! La batalla A saber por el triunfo de la Confederación ¡Lanzar a lindados a la batalla! Por el triunfo de la Confederación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!